En Final Boss Project ya hemos podido jugar a Nimbus Fall, y ahora en 4 o 5 minutos te voy a dar muchos motivos por los cuales querrás jugarlo. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que Nimbus Fall es un juego desarrollado por GovPixel y publicado por Devilish Games. Este juego nos presenta al último sobreviviente de una raza diezmada por la luna que busca ajustar cuentas con la misma. A partir de aquí te explico cómo funciona el juego. El juego lo vemos en 2D, con un estilo pixel art bastante resultón, muy colorido, y el juego se divide en cuatro modos de juego. El modo fácil, el modo normal, el modo difícil y el modo infierno, por así decirlo. Cada nivel determina si vas a llegar al final del juego o no. Me explico. El modo fácil, como os digo, consta de 13 bosses, el modo normal me parece que son 15-17, y así progresivamente hasta que el modo infierno te vas a enfrentar a un total de 25 bosses. Los bosses no son nada parecidos y cada uno tiene sus propios patrones. Te vas a encontrar con ciervos, ángeles demoníacos, espadas gigantes, máquinas locas, monstruos encadenados, entre muchísimos otros. Pero garantiza que te tengas que aprender los patrones de cada enemigo a la perfección. Que, aunque estos se repiten, el orden de ejecución de los patrones cambia constantemente. Lo que hace que sea un juego difícil. Nuestro personaje puede hacer las siguientes acciones. Puede utilizar un ataque básico que se ejecuta en combos de tres y que es necesario para cargar una barra que al usarla nuestro personaje puede hacer un ataque definitivo. Además de todo eso, nuestro personaje puede saltar y también ejecutar un ataque bloque pesado que lo realizamos saltando y luego convirtiéndonos en piedra ejecutando un ataque vertical. Lo bueno que tiene Nimbus Fall es que en cada nivel vas a utilizar una arma para cada boss. Y esta está totalmente randomizada. Te vas a encontrar desde armas que hacen mucho daño pero van tremendamente lentas, hasta armas más equilibradas o algunas que son muy rápidas pero hacen muy poco daño. Ten en cuenta que te vas a encontrar enemigos aéreos, enemigos que simplemente están en el suelo y la arma que escojas será determinante para que te puedas pasar el nivel. Por último, decir que nosotros lo hemos jugado en la versión de Switch y el juego no tiene tirones y rinde perfecto. Además de todo eso, también tienes que saber que en cada nivel puedes jugar con una sola vida, con cinco vidas y creo que puedes jugarlo hasta con diez vidas. Por tanto, como os digo, la dificultad se puede ajustar mucho a tu estilo de juego. Por último, la duración del título. A mí el título me ha durado aproximadamente unas seis horas, teniendo en cuenta que he hecho todos los modos de juego. El modo fácil, el modo normal, el modo difícil y el modo infierno. Para poder llegar al boss final, es decir, la luna, tienes que jugar el modo difícil. Por tanto, el modo fácil te va bien para entender los patrones de los enemigos, el modo normal ya vas a recibir más daño y los patrones son más continuos, y el modo difícil es un auténtico desafío. Con todo, pienso que Nimbus Fall es un boss rush sobresaliente al cual le doy un 9 sobre 10, y al cual tan solo le puedo encontrar una pega. A veces, las armas pueden jugar en nuestra contra y habría molado bastante que pudiéramos escoger nosotros la arma con la que jugar cada boss. Eso habría sido todo un acierto, porque os puedo asegurar que si te encuentras un arma lenta con un enemigo que va tremendamente rápido, las vas a pasar canutas. Lo bueno es que puedes jugar el juego con un amigo, y yo te lo recomiendo. Por tanto, si estás buscando un juego con 25 jefes únicos que pongan a prueba tu destreza a los mandos, Nimbus Fall es una opción perfecta tanto para jugarlo solo como para jugarlo con un amigo.